Allá vamos a ver en las diferentes redes sociales y medios de comunicación para los cuales agradecemos a RTV, Televisión de Veracruz, al grupo de Hermocón, Hermovisión, Guayacocosta, el estar transmitido en el mío, el ser, el ser, el ser, el ser, el ser, el ser, Guayacocosta, 2014. Y claro, también a través de la página de los mandamientos de Guayacocosta, de 2014-2025, ahí también podrán encontrar las fotografías, los videos, de todo lo que está sucediendo en este carnaval, en su edición 2024. Bien, estamos destacando que este carnaval lleva muchísimos años de tradición, muchísimos años en el cual ha pasado generación tras generación y que eso jamás ha decaído, al contrario, ha revivido y muestra de ello. Aquí lo tenemos en cada una de las compasas que están desnudando. Por ahí nos piden un saludo para la familia Rodríguez, la familia Rodríguez que nos visita desde la Ciudad de México y que fortalece siempre la pandilla de la Calera. Un saludo para ustedes, nuestro más sincero agradecimiento por fortalecer los trabajos de la Calera. Hola, hermanos, digno, digno de ganar a ver este contingente de la Calera. Porque si ustedes juegan a la Calera, verán que son unas 3, 4 casitas aquí en Colombia. Y también nos vemos en el Chalamo.